La Policía Nacional ha realizado 709 operativos. Hemos tenido como resultado 48 personas detenidas por diferentes delitos y causas. Hemos retirado 12 armas de fuego, 20 armas blancas y 171 municiones en diferentes calibres. Hemos desarticulado dos bandas, se han recuperado 10 motos. En cuanto a vehículos retenidos, los carros son 11 y 45 motos retenidas. Se han entregado 49 citaciones y hemos capturado un total de 89.888 gramos de diferentes sustancias alcaloides. Asimismo, nosotros queremos destacar algunos casos que hemos tenido, en los cuales, sobre todo las dos bandas que he mencionado, en la cual se ha generado la aprehensión por porte y tendencia de armas de fuego, en uno de los casos de dos armas de fuego, calibre 9 milímetros, marca Star, con un grabado 30M, con un cargador y un cartucho. Un arma de fuego, marca Ecol, Firat, Magmo, calibre 9 milímetros, con una motocicleta retenida y dos terminales móviles. Y el otro caso que debemos destacar es la aprehensión de seis ciudadanos por el presunto delito de robo agravado, en el cual se detuvieron, se pudo evidenciar dos pistolas, la una en una marca Smith Wesson y la otra una pistola Glock calibre 3.80. Nosotros queremos destacar, sobre todo este último caso, ya que la pistola Glock estaba modificada para pasar de ser un arma semi-automática a que sea un arma automática, lo cual genera una mayor letalidad con respecto al uso de esa arma. Adicionalmente, junto con esas dos pistolas que refiero, se pudieron retirar cuatro cargadores de nivel superior con capacidad de hasta 30 cartuchos cada uno y un cargador de capacidad de hasta 50 cartuchos, el cual obviamente potencia la letalidad de este tipo de armas de fuego. Junto con estas armas retiradas se pudo incautar una motocicleta, tres teléfonos celulares y se pudo recuperar cuatro televisores que habían sido producto de situaciones delincuenciales.